Este es el número cero, pero él estaba llorando porque está triste. Dicen que él no vale nada, porque cuando tenemos cero cosas, significa que no tenemos nada. Ajá, cuando tenemos aquí un cero, aquí tenemos un dedito, aquí tenemos dos, pero si no ponemos nada, son cero deditos, ¿de acuerdo? El número cero significa que está vacío o que no hay nada, ¿de acuerdo? Sí, muy bien. Ahora tenemos que tener listo nuestro cuaderno, chicos, porque vamos a decorar el cero en nuestro cuaderno. Vamos a empezar a trabajar en el cuaderno blanco. ¿De acuerdo? Tenemos el cuaderno blanco listo. A ver, Hilary, ¿cómo se llama este número? Cero. Ajá, ¿Joaquín? Cero, cero. ¿Qué te digo? Cero. ¿Y Paulina? Se lo estoy comiendo, ya sé que te lo debes de comer. Cero, cero. ¿Y cuántas cosas tiene el cero? ¿El cero significa uno o significa nada? Nada. Muy bien, vamos a ver. Todos cuando tengan su cuaderno blanco listo, me lo levantan, por favor, para ver si ya podemos empezar a trabajar. Tenemos que tener esta página, miren, esta, esa, muy bien, esa. Muy bien, lo que vamos a empezar a hacer en el cuaderno blanco con el número cero es agarrar nuestro color favorito. Levanten su color favorito, quiero ver cuál es. Neutra y ojo. Este. Ajá, vamos a ver qué colores favoritos son. A ver, Hillary, el tuyo es el morado, ¿verdad? Ajá, el de Rodrigo, ¿cuál es? El verde. Ajá, Joaquín, ¿cuál es el tuyo? A ver, Julián, ¿cuál es el tuyo? Eso. Hola, Julián. Vamos a ver, Paulina, ¿cuál es tu color favorito? Igual, Joaquín. Ah, muy bien. Eso, el anaranjado. A ver, vamos a empezar, yo voy a trabajar con el color amarillo. Vamos a, lo que vamos a empezar a hacer es pintar todo el número cero de adentro, sin salirnos de la línea. Vamos a pintar todo el número cero de adentro. Vamos a pintarlo todo, 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 y tratamos de no salirnos de las líneas. Sí, vamos a pintarlo muy bonito. Ya lo pinta con el color porque se la compro. ¿A uno? Vamos a pintarlo todo de adentro. Todo, todo de adentro, chicos. Cuando lo tengan listo, me hacen favor de levantarme el cuaderno para que yo pueda ver cómo van haciéndolo, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a pintar el número, a ver, ¿qué número es el que estamos haciendo? ¿Quién me puede decir? Cero. Muy bien, el número cero. Muy bien, vamos a ir pintando el número cero. Bien bonito, sin salirnos de la línea. Muy bien, chicos. Voy a dejar acá para que yo pueda ir viendo con los que voy a repetir. Vamos a ir cortando con nuestro papel de china. Pedacitos pequeñitos. Y estos pedacitos, eso, Paulina, muy bien. Vamos a ver. Creo que tienes el cuaderno al revés, mi amor. ¿Puedes voltearlo para poder ver cómo va? Y los pedacitos los vamos a ir pegando en la orilla negra que tenemos del número cero. Por este lado y por la parte de adentro. Vamos a ir trabajando y vamos a ir pegando todos los papelitos. ¿Qué está el chiquito? Tienen que ser pedazos pequeñitos, sí. Para los nenes que vamos terminando, Hillary ahorita agarra un crayón, mi amor. Vamos a ir repasando el cero que tenemos aquí con dos colores diferentes. Ajá, el de arriba primero. Primero con un color. Agarramos otro color y lo repasamos de nuevo. Empezamos desde aquí, mira, desde acá. Le damos otra vez. Y por último, otro color. Los colores que tú quieras, ¿de acuerdo? De acuerdo, pueden ser los colores que tú quieras. Gracias. Gracias, Liz. Bueno. Y luego comenzamos a hacer la plana de abajo con la... Solo esto. Vale. Primero voy a utilizar este. El que más no me guste, ¿verdad? El que no te gusta. ¿Verdad que no? Vamos a usar tres colores en el cero y luego hacemos la plana con lápiz. La debemos repasar fuerte y empezamos desde arriba. ¿De acuerdo? Cero, todos los ceros que están acá con nuestro lápiz los debemos hacer. Empezamos de arriba, agarramos, lo hacemos fuerte y tratamos de no salirnos. ¿Sí? Rodrigo, eso. ¿Me puedes mostrar tus ceros que hiciste con Paulina? Excelente, mi amor. Paulina, ya puedes cambiar de cuaderno, mi amor. Excelente trabajo, Rodrigo. Muchísimas gracias. Ya puedes empezar a trabajar en el cuaderno de cuadros, mi amor. Repasamos el número de arriba. Tres.